ok muy buenas tardes no más irán estoy tomando mi rico jugo ir a mi hija son los que venden ese de acá de los jugos ir a que tenemos su negocio mi hija y mi esposa irá es una rica esta se llama pica sandía y luego esta como se llama y acá estaba otra rica rica agua este yo creo es como de coco ahorita parece con este calor irá muy ricos tan bueno están bien bien ricos los jugos este se llama pica sandía está bien bueno es como este es como este más o menos como una este una este a michelada bien bueno irá sabroso irá nutritivo rico para los que quieran venir a tomar acá está en la primera y en la roya en santana mira no más todas las todos los días me tomo uno de estos y mis tees mis jugos mi licuado todos todos los días tomo mi vitamina pero es todo no se les cree darle y que ven a tomar sus ricos jugos a caerá tan sabrosos ok hasta el siguiente vídeo dale like bye